y buenas tardes amigas amigos tengan todos y todas muchas gracias por acompañarnos por estar con nosotros en el inicio de este subprograma de cada día de cada tarde las noticias del día por su canal super tv 55 y todos y todas quienes nos siguen a través de las redes sociales hoy es jueves jueves avanza aceleradamente este mes y ahora estamos a 10 de febrero es decir en el primer tercio de este segundo mes del año mes de febrero mes de la patria y mes del carnaval tenemos dos años con un carnaval muy inmediatizado muy restringido hay una hora de prensa aquí en santiago para la hora de carnaval parece que se va a hacer un poquito más restringido con celebraciones en el entorno del gran teatro también el parque central y bueno algunas ciudades no lo van a hacer y las circunstancias impuestas por la pandemia la pandemia del COVID-19 no sé el carnaval que se va a hacer mejor organizado y la gente lo que tendría que hacer es todo el mundo con una careta como mascarilla con mascarilla es decir hay una contagio el que va disfrazado porque tiene su grupo una esa es una careta especial pero el público que cada día se consigue se consigue una careta y el mismo estado ayuntamiento en los grupos musy y otros sectores deberían regar masivamente una especie de mascarilla especial de carnaval y la gente va con su todo el mundo un poco disfrazado una mascarilla especial así y los ojos las narices y la boca bueno nada y así todo el mundo al principio pero bueno no se siente el ambiente tradicional de carnaval propio de febrero ni este año ni el pasado ni este año ni el pasado vamos a esperar que ya en el 23 podamos celebrar el carnaval como siempre con el desbordamiento popular que es característico a una de las actividades que más influencia más convocan a la gente que más lo llevan pese a que este es un pueblo de un profundo arraigo religioso y la religión y el carnaval no van chocan pero ya eso es el religioso militante más ortodoxo lo que se le llama en lo católico el cristiano comprometido y los evangélicos ni se digan porque son más radicales en sus cosas pero la inmensa mayoría de la gente que va al carnaval son creyentes pero no son ortodoxos no son comprometidos son más flexibles son más no se yo vamos a decir porque las iglesias no encajan ven el carnaval como algo en cierta forma satánica entonces pero aún así un pueblo profundamente religioso pero aún también celebra su carnaval bueno pasando a otro tema hay un ambiente de protesta se va incentivando en el país hay llamados locales llamados provinciales y con perspectiva de llamados regionales el panorama político no perdón económico económico que vive el país es un caldo de cultivo para las protestas sociales ello no hay un incentivo y un combustible que haga correr más la dinámica social el descontento, el ambiente de protesta que las alza de precios, que la carestía y eso está viviendo el pueblo único de hace meses carestía, alza de precios de casi todos los productos manufacturados, industrializados, agropecuarios esto es innegable y eso se siente y va a generar un descontento social y a eso se le agregan otros factores que a veces una comunidad problema de agua que por allí la inseguridad en fin son caldos de cultivo y ese ambiente está latente inclusive también muchas comunidades que reclaman obras que no se le ha atendido no se le ha atendido el presidente de donde quiera que va a hacer un un reguero de promesas de muchas obras por lo general obras importantes bien y esto está bien pero obra un tanto macro que en Santiago el Monoriel que en Santiago el Teleférico que en las avenidas que proyectos habitacionales muy bien pero muchas comunidades necesitan obras pequeñas sus calles la cloaca en fin el badén el puentecito obras sentidas que le necesitan para la cotidianidad para el servicio de su vida y que no son de la envergadura que anuncie el presidente donde quiera que va mire hoy el tema Corís el hospital Musa más de 2 mil millones de pesos más magnífico eso es para la salud pues es una mega obra pero las obras pequeñas las obras necesarias que en los pueblos los campos la comunidad los distritos municipales la carreterita la calle las cloacas el servicio de agua esas obras son muy sentidas y afectan las condiciones de vida de las comunidades y por lo general se atiende más las megas obras las grandes que son importantes claro pero esas pequeñas también y hay por ejemplo en esa zona del 6 Moca ya se están calentando los motores para protesta en Macorís y también se habla de la posibilidad de una protesta regional en las próximas semanas o en los próximos meses el ambiente está dado para eso ve a Chubas que es con el mismo zamberito de siempre de todos los gobiernos señores por lo menos creen cosas nuevas creen argumentos nuevos aunque no sean ciertos ah que es el PLD que es la oposición entonces toda la protesta que se le hacía en el PLD que miren que fueron muchas y no me refiero a marcha verde que eso no fueron protestas eso fueron jornadas cívicas ni las plazas no, no no me refiero a eso la huelga las marchas los paros que permanentemente se hicieron al PLD eso fue la oposición era el PRM no, era el sentido de la gente ahora que la oposición la apoye bueno tiene todo el derecho a hacerlo inclusive esa es una vía que muchas veces se ve que desgastan los gobiernos entonces la oposición es una pendeja pero decir que está el partido que se yo que no hombre señor ese es el mismo cuento de siempre vamos a ser objetivos vamos a ser inclusive son las mismas organizaciones de siempre las mismas organizaciones que con el falpo el flu las organizaciones populares son las mismas que están convocando que eran contrario al PLD ahora son ahora se dejan usar y manipular el PLD no no esa es su esencia esas son instituciones populares su esencia está junto al pueblo cuando captan el sentido del pueblo su disgusto su rebeldía su inconformidad tienen que sintonizar con ese pueblo y si ayer lo acompañaban la protesta lo incentivaban tienen que hacerlo hoy porque si no tienen su esencia esa es la realidad entonces chubasques eso es disparate eso no es ninguna oposición eso no es ningún PLD que está promoviendo eso aunque el PLD le apoye que era derecho pues no es el PLD que organiza eso lo que lo que se está cocinando lo que se está preparando son protestas sociales eh vi una nota en el chat que me enviaron los amigos de Gentillo que es una organización política esta no se puede decir una organización social popular esta es una organización política que tiene un método que viene implementado de hacer vigilias para esos sectores con cartelones exigiendo que se cambie la ley que manda las leyes exigiendo que se encare el alto costo de la vida la calificación y ellos convocan para la zona de mañana parece que todos los viernes se lo van a hacer la zona de alto mayor por ahí cerca detrás de la guapa esos sectores populares ese es el movimiento gentil y eso y eso son los agentes del PLD están a millones de años luz del PLD son agentes progresistas de la izquierda que siempre han estado del lado de las fuerzas sociales progresistas y de los reclamos populares y así las demás organizaciones entonces ese ambiente está planteado en el país y déjense de de buscar en la quinta pata al gato como el ministro del interior Chubásquez bueno estaba viendo en las redes sociales imágenes de tramos de la carretera Luperón este temporal llovioso en algunas zonas no en muchas pero en pocas pero preocupantes donde se puede se puede ver algunos agrietamientos oh caramba y mire esa carretera ahora que hace mucho que fue inaugurada y fundamentalmente la hizo el gobierno pasado el actual gobierno la terminó pero la mayoría de esa obra la hizo el gobierno pasado y y fue un trabajo bien hecho no fue un bacheo no fue una pavimentación no fue un parche allí esa carretera fue reestructurada profundamente y fue bien hecha bien hecha en el sentido de que se se tocó aspecto de fondo se amplió se hicieron es decir y supongo que una gran inversión pero la carretera luce muy diferente mucho más amplia y con una estructura de trabajo mucho más sólida y aún así claro es la naturaleza y ni siquiera se puede decir que vicio de construcción es un mal es un mal de fondo que hay ahí en unas áreas se sabe lo vulnerable de ese terreno se sabe las fallas sísmicas que hay por ahí entonces no es criticando que está mal hecho yo no soy ingeniero pero como uno ve eso y que transita por ahí tiene que decir que esa fue una obra bien hecha pero la naturaleza es la naturaleza la fuerza de la naturaleza y los problemas de la naturaleza y las fallas de la naturaleza están por encima de la fuerza de los humanos están por encima lamentable van a tener que ir porque son unos agrietamientos fuertes fuertes en un área en un lugar más o menos o dos lugares y es lamentable lamentable esa carretera está recién hecha nuevecita nuevecita y reitero muchas veces aquí hacen las cosas así mal hecha para hacerlo pronto y para quedarse con un dinero ahí es posible que se quedaran con un dinero no digo que no es posible que hubiera corrupción es posible que hubiera su evaluación pero si yo ser ingeniero como uno ve que hicieron la carretera no puede decir que la hicieron bien que se le hizo un buen trabajo pero aún así repito aún la cosa bien hecha cuando hay situaciones de estructura sísmica de estructura de terreno vienen las fallas vienen las fallas y eso es lamentable y bueno y uno diría ojalá no venga ojalá no se dé pero el proclime el país la isla y la zona son proclime a eso un terremoto habría que esperar que en muchos lugares se den agrietamientos fuertes y hasta derrumbes habría que suponer ojalá que no llegue ese terremoto y si llegara que no ocurra lo que estoy diciendo que sea mínimo pero proclime a eso porque si entra el temporal lluvioso que no fue ni tan intenso ahí generó males pero en esta ocasión para ser justo yo me atrevo a decir que las fuerzas las fallas que hay los elementos de la naturaleza que están por encima de la misma capacidad y acción humana porque no me atrevo a decir que fue un trabajo mal hecho no me atrevería a decirlo no lo creo no lo creo como dije ahorita el presidente Abinader está en San Pedro de Macorís hoy Juan Dolio como siempre donde quiera que él va agota una agenda apretada inaugura obras inicia otras también participa de actividades invitado que no son del estado obras y proyectos que son de sector privado y eso es bien eso es bueno hoy entre las muchas actividades que tuvo San Pedro de Macorís estuvo visitó la inauguración y tuvo la inauguración de una empresa que yo hablé recientemente una empresa muy importante de una gran inversión del pelotero Robinson Cano que es una moderna recicladora y procesadora de materiales de desechos de basura estemos claros una obra importante de una gran inversión y hoy fue inaugurada con la presencia del presidente Luis Abinader y bueno nos alegramos de de esa obra de esa empresa que va a generar 100 y 100 de empleo además va a utilizar los desechos o la basura que van a dejar de ser un dolor de cabeza donde se depositen lejos de ser un tormento ahora va a ser la basura ahí algo una mercancía un aspecto para generar productos de valor agregado magnífico ahora se hiciera en gran parte del país empresas parecidas y bien muy bien también el presidente visitó la familia esa familia lacerada terrenamente herida que perdió dos niños pequeños que ha sonado mucho y estuvo a punto de perder el tercero tres niños jugaban y se dice que había un señor enseñando a manejar no sé si a otro o creo que una dama y se fue y se embarazó y se lo tropeó y mató dos niños el presidente visitó esa familia le dio su apoyo le dio ánimo creo que le prometió ayuda económica para una familia pobre a través del ministerio de la mujer muy bien y le dijo que ha hablado con el jefe de la policía le dio intuiciones de que haga todo lo posible por agarrar a esos a ese o esos irresponsables culpables de esa tragedia de esa tragedia y esperamos que así sea aunque yo leí no se fue ayer o antes de ayer que se presume que el responsable se fue para Puerto Rico lo más probable lo más probable de leer este fácil es una yola un taisi una yola e irse para Puerto Rico yo no sé pero si eso pasó las autoridades deberían hacer contacto con las autoridades puertorriqueñas para que hagan el esfuerzo si está ya de apresarlo y mandarlo para acá para que respondan de la justicia por su irresponsabilidad y así otra también estuvo en el inicio del proyecto de remodelación del hospital público Musa de Macorís con una gran inversión y bueno y agotando otras agendas en la Sultana del Este en el día de hoy el presidente Luis Algarero señor director vamos a nuestro primer contacto con la publicidad adelante gracias Gracias. 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 Muchas gracias, amigas, amigos, por continuar con nuestro programa de esta tarde. Esta tarde, esta tarde, ahorita, a las seis y media, se va a inaugurar una nueva sucursal de la cooperativa La Alta Gracia en la Plaza Fernández de la zona sur de la ciudad. La Plaza Fernández, una nueva sucursal de la cooperativa La Alta Gracia, que es una institución de sólida presencia y de un impacto socioeconómico muy importante en la provincia de Santiago y más allá. Una nueva extinción para servir a toda esa amplia zona sur de la ciudad de Santiago. Así que mis felicitaciones a los amigos de la cooperativa La Alta Gracia, una persona de su principal ejecutivo, Narciso Vargas, y su relacionador público, Pedro Rodríguez. Haremos el esfuerzo de estar por allá después que salgamos del programa, aunque probablemente lleguemos un poquito tarde, pero vamos a tratar de hacer presencia allá en la Plaza Fernández. Bueno, no sé, pero se ve en las ejecutoras del gobierno que muchas veces no planifican y no hacen un tanteo del sentido de la sociedad y de la realidad para tirar proyectos. Por ejemplo, creo que esto viene de una ley establecida que le van a entregar una especie de carné a la gente de la frontera como un pase especial a los que vienen a los mercados. Los que vienen a la frontera, que es un pase especial para venir al comercio y que inclusive es que establece que usted entra al país y tiene que regresar el mismo día. Bueno, tiene que saber las autoridades de este país, de este gobierno, que todo lo que tiene que ver con Haití, con haitianos, hay que tratarlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado, porque hay una fobia, una hipersensibilidad y hay gente que todo lo ven como una catástrofe y que eso genera mucho, mucha ronche, mucha gente, muy hipersensible, unos ultranacionalistas, unos ultrapatrioteros que ven unos fantasmas donde quieran. Porque si es como una especie de un permiso de entrada a gente que viene dos veces a la semana a comprar y que el mismo documento establece que tiene que regresar el mismo día, yo lo veo. Pues, además, lo anuncian para entregarlo en febrero. Febrero es el mes donde más se exacerba el anti haitianismo en este país, porque al final de enero es el día de Duarte y la figura de Duarte aquí, comenzando por el Instituto Duartiano, que en lugar de llamarse instituto duartiano debe llamarse instituto anti haitiano, porque es una fobia. Juan Pablo Duarte fue la figura fundamental para separar y crear este estado república que lo dominaba Haití, pero no era porque lo odiaba a los haitianos, y así mismo él mismo lo dice y lo es escrito, yo admiro al pueblo haitiano. Y así se expresaba de una oposición radical contra cualquier dominación extranjera. En el siglo XIX, que después que aquí se echaron los haitianos, todo lo que gobernaban, una pandilla de bandidos, como Santana, Baez, Bobadilla, era buscando a quién venderle el país, a Estados Unidos, a Francia, a España, a Inglaterra, o venderle por lo menos la belleza maná, a quién venderle el país, por dos batatas, lo vendían, son bandidos, y contra eso Duarte se oponía radicalmente, no solamente luchaba por la independencia contra el tipo de ahora, por ejemplo, el instituto que lleva su nombre, este país se lo puede regalar al diablo, y no dice nada, solo son patrióticos y nacionalistas contra los haitianos. Este país lo patean las potencias imperialistas de Estados Unidos, la Unión Europea y todo el mundo, y el instituto haitiano no se entera. O sea, ese es uno de los haitianos. Los haitianos a defender el interés nacional, el interés popular, y no importa de quién sea quien lo agreda, y quienes lo agreden más, y lo amenazan más, son las potencias imperialistas de este momento, como Estados Unidos, como la Unión Europea. Entonces, en febrero, en este febrero, cumplieron ayer 200 años de la ocupación haitiana. O sea, que en este mes se va a debatir más el tema. El 27 de febrero, que es la independencia, es el mes, venimos de la celebración del Día Duarte, creciente, es el mes de la patria. Entonces, es donde el antiaitianismo está más exacerbado. Entonces, el gobierno ya reculó, y se ve como el gobierno que recula. Eso tiene su aspecto positivo, pero tampoco que se vea que todo se lucha para atrás. Se puede decir que hay aspecto positivo porque... Entonces, no es un gobierno autoritario que impone las cosas por encima de quien sea. Se puede decir que su aspecto positivo, pero también manda un mensaje como de flojera, que tiene que ir para atrás todo. Entonces, no inicien eso en febrero. Que se desatan los demonios. Piensen. Ese proyecto, si lo van a hacer, háganlo en otro mes. En otro mes. Y si es posible, esperen un tanto que Haití tenga más estabilidad. Porque también, la inestabilidad que hay en Haití, también le da mucho miedo a la gente. Y mucha gente, bueno, le dan un carnet para que entren y se vayan un día. Y cuando viene a ver, mucha gente piensa que tienden los haitianos mucho a hacer eso. De verdad. Los falsifican y se lo dan a otro. Y ese otro entra por un día, pero entró. Y cuando viene a ver, se escabulló. Todo eso la gente piensa. Pero entonces el gobierno que piense, para no tener que recular tanto. Que piense la situación bien antes de lanzarse a intentar hacerla. Eso es lo que queremos plantear. Hay una información de que se creó una comisión mixta. De haitianos y dominicanos. Para vigilar la frontera. Para evitar el ecuatrerismo. Para evitar el robo de ganado. Y para evitar el tráfico. Yo lo dudo que de aquel lado quieran evitar la migración para acá. No lo dudo. Muchos lo incentivan y le conviene. Por lo que no hayan que hacer. No hayan que hacer en su país. Cada día peor. Y si se van para otra parte, mejor. Es una descarga de gente que tienen de masa en poco territorio. Muriéndose del hambre y de las enfermedades. Además, un haitiano aquí, un haitiano que trabaja y manda para allá. Hoy mismo hay una información. Que un bote a la deriva en el mar. Los cubanos lo rescataron. Casi 300 personas en un bote. Hacia Miami. Y se quedó a la deriva. Y se acercó a la costa cubana. Y los cubanos le dieron la mano. Y lo rescataron. Y lo tienen en Cuba. Entonces, pero bueno. Si ellos quieren colaborar, ojalá. Para evitar el tráfico, el robo. Y también la migración masiva para nuestro país. Ojalá que sí. Otra información que hoy. El gobierno incite en buscar un diálogo. Un consenso para modificar la constitución. No es la primera vez. El gobierno incite. Y yo creo que. Que ahí. Es una posición correcta. En una modificación constitucional. Para darle más autonomía. Y hacer. Del ministerio público. Más independiente. Sin que se busque. Sin que se busque la forma. De que el ministerio público. No sea. Totalmente dependiente del ejecutivo. El ejecutivo pone en la procuraduría. Quien quiera. Y por lo general. Ponen ahí. Un canchanchan. Un politiquito. Un agente del partido. Del comité central. Un muchacho mandado. Una muchacha mandado. En esta ocasión. No ha sido así. Por eso hay que reconocerlo. Pero. Si Abinader quisiera. Hoy. Un decreto. Y quitar a Emilia Germán. Y poner un abogaducho. Del PRM. Lo pone. La constitución. Le da la facultad. Ahí hay una magistrada. Que no es del PRM. Que no es de Abinader. Que tiene criterio propio. Por eso es lo que Abinader quiere. Y le da la gana. Quita eso mañana. Ah. Inmediatamente. A ver. El primer partido que pega el grito al cielo. Es el. La jueza del pueblo. No. No. Porque la constitución vigente. Se asume como la constitución de Lionel. Esa constitución la hizo Lionel. A su imagen y semejanza. Y se pavonea. Que es avanzada. Que progresista. Que no lo es. Que liberal. Entonces no quiere que la toque. Esa es su constitución. La de la fuerza del pueblo. No. También vi a Abinader Martínez. No. No. No hablen de eso. No hablen de la constitución. No hablen de la constitución. Y me imagino. Que en esa dirección. Era el PLD. Que. Que lo más probable. Que no quisiera. Colaborar. Con un gobierno. Que de una u otra forma. Aunque la justicia. pero es más o menos del gobierno que le han cajeteado, incluyendo preso familiar del expresidente. Entonces va a ser difícil, va a ser difícil que se pueda modificar la Constitución fundamentalmente para establecer un ministerio público más independiente del Ejecutivo. Porque además los PLDistas piden llegar al poder, y Lionel pide llegar al poder, y no quisiera que haya un cambio. Quiere que si él llega al poder, poder poner ahí en la Procuraduría un abogado de su partido, que sea un muchacho demandado o una muchacha demandada de él, para que no haga nada, para que su gente tenga impunidad. Eso es lo que quieren. No quieren una gente que no lo puedan quitar por un decreto, y que pueda marcharle a cualquier funcionario que haga de la suya. No, no quieren eso. Quieren tener un mequetrefe ahí, como tenía Danilo Medina a Jan Alain Rodríguez, un mequetrefe. Háganlo, invéntenle un chisme ahí a Miriam Germán, que ya tiene una casita por allá, para insinuar que ella consiguió eso de mala forma. Un mequetrefe va y lo hace. Así que quiere el Procurador. Y por eso, Lionel Fernández, en la reforma constitucional, metió al Procurador en el Consejo de la Magistratura. Entonces, si estaba el voto del Presidente, ahora el Presidente tiene dos votos, otro más, en el Consejo de la Magistratura, porque su canchanchan que esté ahí, vota por él, por su jefe, su amo. No. Si fuera independiente, no, hace lo que quiera el Procurador. Pero el Procurador no estaba en el Consejo de la Magistratura, cuando se creó el Consejo de la Magistratura, en la reforma constitucional de 94, que se aplicó a partir de 97. No. Fue en la del 10 que Lionel lo metió, entendiendo, Lionel, que él era el que iba a gobernar del país siempre, y iba a tener su canchanchan ahí. Por eso va a ser difícil la reforma constitucional en este periodo. Va a ser difícil para eso. Señor director, vamos a unos mensajes. Adelante. Gracias. 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 Continuamos nosotros con nuestro programa, gracias a ustedes, amigos televidentes. se ha abierto un debate para la reforma del Código Laboral en el país. Los debates, las discusiones son buenas, porque se supone que la oportunidad para que todo el mundo exponga la fórmula más democrática para llegar a establecer situaciones a acuerdos donde se escuche y se atiende a la sugerencia y la propuesta diversa. Creo que es la forma más democrática. Entonces, uno siempre debe ver con buenos ojos esa apertura, ese debate, esas discusiones. Pero aquí cada vez que se plantea la reforma del Código Laboral, por lo general, buscando una contrarreforma, otra reforma, porque hace muchos años que la patronal, los empleadores, tienen en la mirilla desmontar conquistas de un código que este año va a cumplir 30, creo que fue en el 92, 92. O sea que conquistas de hace 30 años que deberían ser para profundizarla, para profundizarla, se supone que vamos hacia adelante, es quizá echarla hacia atrás. Entonces, vamos a ver, bien, vamos a la discusión, vamos al diálogo, vamos a la propuesta, pero cuidado, en un país donde hay tanta debilidad del movimiento sindical organizado, donde hay unos líderes sindicales que a veces uno no cree, uno no sabe si son para defender a los trabajadores o para joder a los trabajadores. En ese sentido, la fuerza social más avanzada, progresista, debemos estar alerta para evitar que de ahí salga un retroceso, un código peor. Aquí quieren desmontar conquistas como la cesantía y otras, y eso no puede ser, eso no puede ser. Es decir que mucho cuidado con estos intentos, con estos intentos de, bien, en principio, bien, la discusión, el diálogo, el debate, que todos los sectores hagan propuesta. Porque aquí también tenemos, y eso es, por ejemplo, cuando se modificó la constitución del 10, de las colbatas azules, que se abrió un debate, se creó una comisión para escuchar, y todo el mundo habló, pero no se le hizo caso. Entonces se allanta con un método democrático. Así todo el mundo opinó, todo el mundo opinó, hizo sugerencia. Ah, pues es democrático, esa era una constitución hija y un congreso social, mentira. La gente hizo propuesta, 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 y no se le hizo caso. No hay llante. Entonces, cuidado con esto, si es para que finalmente los que tienen potestad de modificar ese código, que son de la partidocracia tradicional, muy aliada de los poderosos, vaya al congreso y finalmente, después de que todo el mundo sugiere y sugiere y hable, y hable, ¡pum!, le da un cajetazo aquí a pequeña conquista que tiene ese código para los trabajadores y las trabajadoras. En ese sentido, es que nosotros llamamos la atención. Bueno, hoy se intentó comenzar, pero fue pospuesto, reenviado, vamos a decir, el término que realmente se usa en la justicia. El primer juicio, porque hace meses y meses que está presa, y bien presa, la dictadora fascista que usurpó el poder en Bolivia en el XIX por un año y algo, la Yanine Añe. Recordamos cómo se pavoneaba los, ¿cómo era que decir?, los salvajes. Los salvajes no volverán más a gobernar. Los salvajes, para ella, blancas, racistas, que se cree que los indígenas y que tienen sangre indígena en Bolivia son medio gente, su gente, para eso son los salvajes. Más del 60% del pueblo boliviano y que instauró una dictadura represiva que ahogó en sangre y represión al pueblo boliviano. Está presa ahora. Y lo que yo lamento es que hayan poco presos. Porque los principales bandidos y canallas no están presos, como el líder político de Santa Cruz, el Camacho. Que fue peor que ella. Ese gobernador tiene poder. El Mesa, el expresidente, que fue un golpista. Y otro, que cogieron la bicicleta cuando vieron que el MAS volvía al poder. Cogieron la de Villadiego y andan cogiendo. Pero nos alegramos que a la Añe le metan muchos años presa. Dictadora, racista, fascista. También el presidente internacional, hoy, Joe Biden, en Estados Unidos, habla, admite de la inflación. La inflación. se habla que la más grande en los últimos 40 años. la inflación que hay en Estados Unidos. Y los norteamericanos son muy sensibles en la inflación. Aquí estamos acostumbrados, hacemos huelga y protestas, pero estamos acostumbrados, de cierta forma, lamentablemente. Los Estados Unidos son muy sensibles a la salsa de precios y hay un proceso inflacionario fuerte en Estados Unidos. Hoy habló de eso admitiendo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ciertamente. Bueno, hemos terminado por esta tarde, por este día. Yo le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado. Y les invito para mañana que nos volvamos a encontrar en otro espacio las noticias del día. Hasta entonces.